Y regresando hacia el pasado, entre sombras y luz, acá solo ha quedado. Y el derecho a la libre protesta pacífica. Aquí a Miraflores han venido más de 1584, creo que son por todas, protestas y manifestaciones. Jamás aquí ha salido un soldado, jamás ha salido un policía a remeter contra ninguna manifestación. Ahora se habla de que hay que tener un permiso. ¿Aquí está el permiso? ¿Un país que tiene libertad de manifestar? ¿Cuál permiso? ¿Para expresar en paz y libremente una opinión? ¿Hace falta un permiso? ¿De quién?